Dos minutos Por eso cuando lloras Pierdo la calma Pues hallando mi alma Y angustia de dolor Cuando el manantial del alma Haya crecido Sus señales de dolor Y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos Y miras a un hombre muy entristecido Ese soy yo que quiero Acompaña tus sentimientos Acompaña tus sentimientos Coro, coro Cui, cui Acompaña tus sentimientos ¡Juancarete! ¡Oye! Y pa' que lo gocen la fula Ven, ven, ven a gozar Las lágrimas del cielo Son conveniente Coro, 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 coro Ven, 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 ven La lágrima del cielo Son conveniente Coro, 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 coro En cambio de las tuyas Son muy ardientes Manchita mi alma Y angustia mi penal Cuando el manantial del alma Haya crecido Sus señales de dolor Y sufrimiento Si miras a un hombre muy entristecido Si soy yo que quiero Acompaña tu sentimiento Si mira, a un hombre muy entintecida Si soy yo que quiero Acompaña tu sentimiento Cui, cui, acompaña tu sentimiento Cui, cui, acompaña tu sentimiento Cui, cui, acompaña tu sentimiento Ayer yo estaba triste y ahora estoy contento Cui, cui, acompaña tu sentimiento Y por eso cuando canto, yo canto de alma adentro De tus malas intenciones me estoy riendo Yo te libre mamacita de esos malos pensamientos Cui, cui, acompañando sentimientos Cui, 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 cui Cui, cui, acompañando sentimientos Con esos truquitos mami a nadie vas a engañar Cui, 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 cui A ningún sitio podras llegar Cui, 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 cui De tus malas intenciones me estoy riendo Cui, 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 cui Ahora vengo de frente y te juro que no miento Cui, 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 cui Acompañando sentimientos Acompañando sentimientos Cui, 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 cui De tus malas intenciones me estoy riendo Cui, 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 cui Y ya Me siento mejor Ya La gozata Mira, Roberto, tengo toda la familia ahí Mira, mira, vaya Cui, cui, cui Acompañando sentimientos Cui, cui, cui Acompañando sentimientos Acompañando sentimientos Cui, cui, cui Acompañando sentimientos Cui, cui, cui Acompañando sentimientos Cui, cui Acompañando sentimientos Cui, cui Acompañando sentimientos Cui, cui Acompañando sentimientos Cui, 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 cui, cui Cui, 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 cui El corazón y señor. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a Roberto. Por darme la oportunidad de hacer el ridículo aquí a mi gente. Gracias. No contaban con mi astucia. Gracias. Gracias.